Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 Ciudad de México, el príncipe Enrique, nieto de la reina Isabel II, y Meghan Markle fueron declarados este sábado marido y mujer por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, a las afueras de Londres. Markle de 36 años de edad, lució un elegante y sobrio vestido blanco, así como un largo velo sujetado por una tiara, que ha sido diseñado por la británica Claire White Keller de la casa francesa Givenchy. El Universal, LCG 19 de mayo de 18, EV calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.